Mientras ustedes no hayamos nada, yo me estoy muriendo y nadie me ayuda Osea, que pedo, viene ¿Donde estas? Eh, ya voy a tu ayuda Ya estamos, ya no tengo comida Entra al centro Entra al centro que yo no tengo comida, ahorita a ver ¡Aquí vino mi! ¡Ah, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ah, es Juan Parraiser! ¡Ya lo mato! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va! ¡No, espérate! Quiero un pollito, quiero un pollito, dame un pollito, déjalo en el cofre Jajajajajajajajajajajajajien ¡Sí! Dos, cuatro jugadores ¡Mátalos, matalos, Juan! Mátalo, matalos Mátalos